Juraría que no sé bien lo que quiero Pero sé que moriría si me quedo en la mitad Por eso vuelo a otro sandero Para conocer el mundo de verdad Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Y tengo sueños de amores nuevos Y me quede imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio orinas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que haya de alcanzar Juraría que no sé bien lo que quiero Pero sé que moriría si me quedo en la mitad Por eso vuelo a otro sandero Para conocer el mundo de verdad Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Y tengo sueños de amores nuevos Y me quede imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio orinas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor, felicidad Cambio dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que haya de alcanzar Cambio dolor por libertad Cambio orinas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor, felicidad Cambio orinas por un sueño que me ayuda a continuar